La Coparmex rechazó la propuesta legislativa que pretende reducir el periodo en la presidencia del Consejo General del INE de nueve a tres años, estableciendo que dicho puesto sea rotatorio entre todos los consejeros electorales. El presidente de Coparmex Quintana Roo, Adrián López Sánchez, expresó que dicha propuesta presentada en la Cámara de Diputados no solo vulnera la autonomía e independencia del INE, sino que compromete la estabilidad del Instituto y de todo el sistema democrático mexicano. La democracia, la estabilidad de sus autoridades electorales, es la condición más deseable si se aspira a celebrar elecciones transparentes, participativas y equitativas. Por ello, resulta sumamente preocupante la propuesta legislativa a ser presentada en la Cámara de Diputados con la que se pretende reducir en el periodo de la presidencia del Consejo General del INE, de nueve a tres años, estableciendo que dicho puesto sea rotatorio entre todos los consejeros electorales, es decir, cambiar de consejero presidente cada tres años. Aseguró que la evolución del IFE y su modernización a través de diversas reformas legales ha permitido que el hoy Instituto Nacional Electoral sea un órgano autónomo y eficiente, que brinda certeza y da confianza en los comicios electorales. Hay una materia en la que México ha avanzado en las últimas décadas, es en el fortalecimiento de su democracia. La evolución del IFE y su modernización a través de diversas reformas legales ha permitido que el hoy Instituto Nacional Electoral sea un órgano autónomo y eficiente, que brinda certeza y dé confianza a los comicios electorales. Sin embargo, la estabilidad de la máxima autoridad electoral no siempre ha estado garantizada. Solo basta recordar la crisis postelectoral del 2006 y el cierre de avenidas en la Ciudad de México por parte del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El clima de incertidumbre y de confrontación política derivó en la salida y renovación forzosa de algunos consejeros electorales, incluyendo a su presidente, abriendo un capítulo de inestabilidad y desconfianza en el Instituto. Por lo que hizo un llamado enérgico a los diputados federales a desechar cualquier propuesta legislativa que atente contra la democracia mexicana. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivisión Soraya Huitrón.